Soy el fuego que arde Soy el fuego que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar De amor Igual Vesteceros Vesteceros